Música Hola, hola mis buenos amigos Aquí está el video que les había dicho que iba a tratar de hacer Para explicarles más o menos Cuál es mi problema este año para poder hacer algo con mis palomas Como les decía anteriormente, el anterior Este video no lo hago para poder justificarme O poner excusas de que no estoy haciendo la gran cosa Mi propósito de este video es que los compañeros que tienen este tipo de problemas Vean porque a veces clasificamos o evaluamos las palomas erróneamente En este momento tengo, ustedes saben, tengo un amigo nuevo, compañero nuevo Un chino Que está volando algunas de mis palomas, ¿verdad? Y es su primer año volando bien aquí con nosotros Y lo está haciendo muy bien, muy bien La semana pasada él cayó muy bien En mi club quedó como en segundo lugar, algo así Esta semana quedó en primer lugar Con algo adelantito Una carrera muy fea, muy caliente Con un poco de viento en contra Y sus palomitas llegaron bien Que gracias a Dios sus palomitas son mías Y algo bien importante, bien bonito Que me da mucho gusto a mí La semana pasada su primer paloma fue la número 10 Son palomas que es hija de Ted's Boy y de Zoe No, no es de Zoe Es una palomita de GNC de Mr. Tilson Son hijos de esos dos Es el número 10 Y esta semana su palomita, no recuerdo si era la 87 Creo que la 87 Creo que la 87 o 67 No me acuerdo bien Pero son hermanitos Esos dos son de la misma, papá y mamá Y su primer paloma fue el año La semana pasada fue uno Y esta semana fue el otro, ¿no? Qué bueno Me da mucho gusto por esa parte Ah, pero Fuera de eso Él está un poco decepcionado Porque dice que no lo está haciendo muy bien Y al contrario Para mí yo pienso que lo está haciendo de maravilla ¿Por qué? Porque sus palomas volaron muy bien y todo Con muy buen tiempo y todo Y buena velocidad Pero esta semana volamos Él voló 179 millas Y varios amigos Más cortos Hicieron muy mejores tiempos que nosotros No exagerado No mucho Pero sí Ellos sacaron Unos sacaron 1300 yardas por minuto Y nosotros tuvimos como 1100 yardas por minuto Algo así Pero la gran diferencia Es que ellos estaban cortos Unos volaban 98 millas Y otros volaban 138 millas O es una diferencia, ¿verdad? Con el calorón Y luego viene en contra Yo le digo Yo y otro amigo Le hablábamos en el club El otro día Y decíamos Las palomas que lleguen En este tipo de carreras Esas son buenas Esas son las palomas Que debes de mantener De echarle ojo Al papá, la mamá Y a estos pichones Que son los que llegan En ese tipo de climas Que no cuitean Que llegan No que ganen Pero que lleguen bien Esas palomitas son las buenas No siempre se puede ganar A veces es imposible ganar Cuando hace este tipo de carreras Principalmente las cortas Pero para evaluar tus palomas No puedes evaluarlas Con gente que está mucho más corto Que tú Debas de evaluarlas Con las palomas que están Alrededor tuyo Que están más o menos Con la misma distancia Y siendo así Sus palomas de él De John La hicieron La de James La hicieron un poco mal A comparación De todo el combine Porque les digo Hay los palomeros Que les entraron Muchos palomas Volaron poco Y nosotros tuvimos Que volar muchísimo más Entonces A comparación del combine Él lo hizo un poco mal Pero ya junto Con el club de nosotros Él ganó ¿Verdad? Él ganó Yo gané la carrera B Que no es gran cosa Pero Y él quedó en segundo lugar Y él ganó la carrera A Entonces Sus palomitas Lo están haciendo bien Pero él pensaba Decía que no Que él estaba mal Pero no es así Yo Yo mi problema mío Es que yo no pude entrenar Como debería de ser Para que mis palomas Puedan lograr hacer algo Para que mis palomas Puedan Hacer un buen papel Tienen que ser entrenadas Hasta casi Bishop Es lo que yo hago siempre Me las llevo hasta No Bishop Hasta Rockingham Me las llevo Por lo menos hasta Rockingham Casi llegando a Sur Carolina Ya casi en la Mena entradita De Sur Carolina Las llevo Y es así como Mis palomas Pueden hacerlo bien Porque se aprenden A volar esa distancia Y Y a veces Las enseño a romper Con palomas De otros compañeros Pero este año Desgraciadamente Ni John Está volando Este año Entonces yo estoy Solititito En este lado Entonces mis palomas Lo están haciendo Podría decirse Que bien En lo que cabe Porque no fueron Entradas como De haber sido Y ahí se están acomodando El primer carrera Llegaron muy tarde La segunda carrera Ya le hicieron mejorcito Ahora vamos a ver La tercera A ver como Como funciona Lo malo es que pierdo Animales Por lo mismo Y les voy a enseñar Por qué Deme un segundo Este es el mapa De Aquí está Norte Carolina Donde yo vivo Yo vivo en North Carolina Yo vivo aquí en Burlington Burlington Ok So Este cordón rojo Este cordón rojo Es Significa la ruta Del club De Tar Heels Si ven aquí está Bishop De aquí es el primer Suelta Que son 100 millas Supuestamente Para mí son 139.9 Algo así Ok Aquí está Y miren Ellos vuelan Hacia Hacia Salasbury Hacia acá Así es Más o menos La cosa Así Ellos vuelan Salen de aquí Sus palomas Salen todas las palomas juntas Ven Pero ellos Se separan aquí Las palomas Luego empiezan a separarse Y ellas se van Hacia 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 la área de Charlotte Hacia Salasbury Hasta acá arriba Ellos aquí Cuando el club Cuando el club De Mount Air Vuela Vuelan igual La misma línea Acá está Mount Air Si ven Mount Air Acá está otro club Que vuela con nosotros Este año no está volando Pero él vuela con nosotros también Mount Air Ok Y Salasbury Aquí son Son como No sé 12 13 palomares Más o menos Aquí Entonces un buen número De palomas Cuando vuela acá Han de ser como unos 25 Casi 30 palomares Cuando vuelan ellos juntos Entonces aquí Es una parvadota Que se va para allá Ok Ahora La otra Ahora estos Los clubs Este el cardón blanco Es Los otros clubs Que van hacia Digamos hacia Durham Tirándole Raleigh Así Van así Acá Aquí Está el club Está un club aquí Por aquí Rockingen Por aquí más o menos Están unos clubs Hasta acá está otro Fetbo Y acá arriba Está Durham Donde están Donde están Otros compañeros Acá Hasta acá está mi club Yo vuelo con estos de aquí Él es mi club Antes yo volaba hasta acá Pero está muy lejos Me cuesta Una hora de camino Para llegar con ellos Aquí Viendo para acá El club está aquí En Hillsborough Entonces ya son como 35, 40 minutos Un poquito más cerca Aquí Ok Entonces Vean Este es el cordón blanco Es donde va la otra parvada Entonces Tenemos dos parvadas Este año Aquí está el club De Ashborough Pero este año No está volando ellos Con nosotros ¿Verdad? Entonces No hay nada Ni una paloma aquí Entonces ¿Qué pasa? La mitad de parvada Se va para acá Un palo Un parvadón loco Para allá 200, 300 palomas Para allá Y luego 200, 300 palomas Para allá ¿Y qué pasa? Yo estoy solito Aquí Aquí estoy yo Este soy yo Ahí Esa roja Entonces Mis palomas Tienen que volar Solitititas Sin ayuda de absolutamente Nadie Si mis palomas Se equivocan un poco Se jalan para allá Cuando dan cuenta Si se tratan de regresar Tienen que curvear ¿Verdad? Fum Igual Se equivocan Y tienen que curvear Pierdo mucho tiempo Si la paloma Si la carrera Es muy dura Como la de la semana pasada Que fueron ciento y tantas millas Ciento ochenta y algo millas Tan caliente Y con viento en contra Si una de mis palomas Llega a caer hasta por acá De aquí a acá Son como ochenta millas Como cien millas De aquí para allá Entonces ¿Se imaginan? Ya cuando llega aquí La palomita Ya llegó acabada Bien, bien, bien Cansadísima Entonces Si ella intenta regresar a casa Ya muchas veces Ya no lo logra A veces Si llega al siguiente día O al tercer día Pero muchas veces Ya no lo logra Ya queda acabada Queda a disposición De un gavilán O cae en algún lugar La atropellan O alguien la captura Lo que sea ¿Sí? ¿Entienden? Entonces Si mi palomita va acá O si se llega a caer para acá Lo mismo A veces ya cuando llegan acá Ya es difícil Que regresen Es un poquito más fácil aquí Porque está un poquito más cerca Pero ya cuando vienen Hasta acá de este lado Es muy, muy, muy difícil Que mis palomas regresen Bien Entonces Mis palomas Yo las tengo que entrenar Yo las entreno desde por aquí Hasta por aquí llego yo Aquí Por aquí más o menos Más o menos de aquí llego yo Y las entreno Cuando la parvada sale La parvada viene junta Por aquí más o menos Y yo pensamos nosotros Que por aquí viene Y por aquí empieza a romperse Se empiezan a separar Zoom Aquí Se separan Entonces yo tengo que Enseñar a mis palomas A volar por lo menos Desde por aquí Más o menos Y enseñarlas a volar Solas Ese es mi problema Si mis palomas Vuelan con parvada Se me acabó Ellos Si aprenden a volar A seguir la parvada Ya chafíe Es por eso que tengo que tener Palomas muy, muy inteligentes Porque A veces una paloma Aunque no sea muy inteligente No sea muy buena Pero Con que tenga fuerza Y suficiente Para conseguir la parvada Logra llegar a casa Pero aquí Aunque la paloma Este muy fuerte Y lo que sea Pero si no sabe Llegar De nada me sirve Entonces yo tengo que tener Palomas muy, muy inteligentes Que sepan volar solitas Porque miren Yo estoy solito Absolutamente Nadie vuela conmigo Acá vuelan Vuelan Cuatro clubs Déjenme ver Tarjillos RTA Fetbol Rockingham Durantia Aquí vuelan cuatro clubs Aquí Y aquí está volando Un club solito acá Un club entero Como con 12, 13 palomares Y acá otro Otro bunche Como de 15, 16 palomares Por ahí, no sé Para acá Y yo Solitito Cuando John vuela Él está más o menos Por acá arribita Y volamos Vemos juntos Cuando Víctor vuela Víctor está aquí Y también más o menos Lo mismo Él podemos Si puedo enseñar Mis palomas a romper Si vuelo con ellos Mis palomas aprenden a romper Pero si yo no vuelo Con la absoluta metad De mis palomas Cuando vuelan Nunca aprenden a romper Con absolutamente nadie Porque nunca vuelan solos Mi club está acá Cuando ellos entrenan Ellos entrenan todos juntos Entrenan aquí Y sueltan sus palomas Y todas ellas Aprenden a romper Pero yo no puedo Volar las mías ahí Porque las mías Quedan lejísimos Y las puedo perder Solamente en el entrenamiento Entonces Para mí Para mí es muy difícil Muy, muy difícil Y así hay Hay muchos casos Iguales al mío Hay un amigo Que mencionaba antes El compañero cubano Él está más o menos igual Pero él no tiene Este problema del club Su club está Así por un lado Y él vive solitito Por acá con su hermano Entonces Sus palomas Se las arrastran Se las arrastran Toda la parvada Y él llega tarde Entonces él tiene que aprender O tiene que entrenarlas A volar casi solas 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 Para que sus palomitas No sigan parvadas No se acostumben a seguir Una parvada Y aprendan a volar Solitas en su ruta ¿Ok? Entonces a veces Si tú vuelas en un club Si yo volara Si aquí estuviera el club Estuviera Ashboro Yo volar aquí En Ashboro ¿Verdad? Volar aquí Más o menos así Yo con facilidad Puedo volar Con ellos Y entrenar con ellos Si entreno Los entrenamos En la misma línea La misma misma línea Entonces yo puedo Entrenar con ellos Y puedo enseñar A mis palomas A romper con ellos Cuando llegan aquí Mis palomas tienen que romper Y no es difícil Porque ya están cerca de casa Son como 50 millas De ahí para allá Entonces ya Yo puedo De aquí A De aquí A acá Son como 50 millas Yo puedo Fácilmente Entrenar con el club De Ashboro ¿Verdad? Si yo volara así Solo con un club Es fácil Es fácil Lo único que necesitas Son palomas fuertes Que resistan Palomas rápidas Que resistan Que pueden resistir El ritmo de la parvada Y todo Y nunca pasa nada Nunca, nunca, nunca Pasa nada Porque vas en la misma Misma línea Pero ya cuando Cuando nuestros clubs Están lejos Muy separado Y toda la parvada Vuela acá Y nosotros solitos Ahí tenemos que Enseñar a nuestras palomas A volar A solas Que no sigan parvadas Es muy importante Ven Ubiquen su mapa Aquí está El norte Oeste Sur Y este ¿Ok? Y así Yo vuelo hacia el sur Antes volábamos Al oeste Pero es una ruta horrorosa Que no me gusta Absolutamente para nada Mucha montaña Y ciudades grandes Ahora volvemos al sur Y es mejor Más parejo Para absolutamente todos Pero les digo Ahora vean Esta Esta ¿Cómo podemos volar una paloma? Así Miren Dime un segundo Esta semana Parecer Vamos a volar Yo voy a volar Doscientas Treinta y algo De millas Doscientas Treinta y cuatro Creo que son Y Enveres Sábados A lo mejor volamos el sábado Porque el domingo Va a estar Lloviendo Entonces el sábado Digamos que la paloma Va a salir a las Ocho de la mañana Van a salir desde Por acá abajo A ver Van a salir desde Yo pienso que desde Casi desde como por aquí Por ahí más o menos A ver si encuentro la ciudad Walterboro Más o menos por Walterboro Aquí Más o menos por aquí Si ven el viento El viento viene del norte Hacia el oeste O no Es viento de Nor-east Nor-este Para acá Si ven Las palomas van a ser empujadas Hacia un lado Ok Cuando van Van subiendo Digamos a las A las Diez de la mañana A las Diez Diez de la mañana Vamos a ver Miren el viento Ya que la paloma Ya está llegando Digamos a Sur Carolina Tal vez Ya están aquí en Sur Carolina Miren El viento Entonces nuestras palomas Tienen que Tienen que A volar Todo eso Miren Ya entra en Sur Para Norte Carolina Ok Ahora vamos a ver De más esquita Así Para que vean Porque digo que no debes De evaluar Tus palomas Miren Yo estoy aquí Al ladito de Greensboro Ok So Estos amigos Que vuelan aquí En Fetbo Y estos amigos Que vuelan aquí Sus palomas Van a volar Lo mismo Que las mías Pero van a descansar Y las mías Van a tener que seguir Una Más de una hora Todavía Con el mismo Con el mismo Ritmo De viento Si ven Con el mismo Ritmo De viento Miren Ahí son las Diez de la mañana Vamos a poner Que son las A la una De la tarde Miren Ya está un poquito Más tranquilo El viento Pero aún así Tienen viento Viento No en contra Pero las avienta Hacia el oeste Ven Entonces no podemos Volar una palomita Comparándola Con el club Que está Hasta por acá abajo Que voló Mucho menos O los clubs De hasta acá abajo Que tienen como Cien millas Menos que yo Aquí ellos Van a tener como Cien millas Menos que yo O sus palomitas No las podemos Comparar Estas Con estas Que van a trabajar Mucho más Entonces Cuando evaluas Tus palomas Evalúas Evalúas con las palomas Que están aquí Ok Tienes Tienes herramientas Tienes herramientas Dejen ver Vamos a ver aquí Tenemos una Una Este es Florence Tenemos una carrera A ver Esta carrera Miren Tenemos esta carrera Esta ya es vieja Es del 2012 Ok Aquí Mr. Smith Johnson Tenía 136 millas Ok Este amigo Tenía 138 millas Está muy bien Muy bien Estaban casi iguales Y sus palomas Y sus palomas Solo le faltaron 7 minutos Para ganar Este Tenía 154 millas Pero vean Son cuantas millas Más Mucho mayor millaje Y solo por 16 minutos Ok Si 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 le evaluamos así Vemos Eso puedes buscar Ver Cuanto te faltó Para hacerlo Ok Está este A ver Uy Esta yo volé yo aquí también Si es la También yo volé Yo Miren yo Yo tenía Quedé en octavo lugar Yo Yo tenía 134 millas Casi igualito Que Mr. Smith Johnson Y mis palomas Le faltaron 16 minutos Pero Vean Mr. Smith Johnson No estaba tan lejos de mí Mr. Smith Johnson Estaba Como por aquí arriba Por aquí arriba Y yo acá O sea Casi igual O sea Ahí lo podemos comparar ¿Verdad? Y mis palomas Tienen el mismo El mismo Oportunidad de ganar Porque todos Todos Si ven No hay mucha diferencia De millaje Muchotote Miren La segunda carrera Les muestro Esta es la B Este es Holston Este es Este es Somerton Ok Aquí hay 180 millas A 180 Aquí irá 180 ¿Quién es? Smith Johnson Tenemos el mismo millaje Y aquí me lo echa el plato ¿Ven? Por 8 minutos Entonces Así si puedo comparar Mis palomas con esto Pero miren aquí esto Estos son unos Super mega Animalazazazos Mira este animal 269 millas O sea que voló Casi 80 millas Más que nosotros Y su paloma llegó 21 minutos tarde Para ganar To win Para ganar Pero Pero Ve lo que tuvo que hacer Ese animal 21 minutos tarde Pero tuvo que volar Más de una hora Más de una hora Más que las mías Entonces Esta paloma Dicimos Uy es que No la hizo Porque llegó No Este es un super animal Malonón Miren este animal 196 millas Más Que yo Y solo por 12 minutos Entonces así es como Evaluas tus palomas Aquí Aquí dices tú Mira llegó 32 minutos tarde Wow Wow Es mucho No Pero mira En el 10% Quedó entre las primeras Así es como las juzgas No tiene que estar Tu paloma En el primer lugar Tiene que estar Pero si que llegue En el 10% 20% Donde hay puntuaje Si ven Así es como Evaluamos nuestras palomitas Mira 181 Todos estos animalitos Todos estos animalitos Que llegan aquí Aunque llegaron tarde Son unos super animalones ¿Por qué? Porque miren Si ven Hay palomas que llegaron Una hora Miren Llegan Con velocidades bien bajitas Este de 14 414 millas Ah Yardas por minuto Ya Esta paloma llegó Exageradísimamente Exageradísimamente Tarde ¿Verdad? Aquí hay otros palomas Ni siquiera llegaron Entonces Estos animalitos Que llegan aquí De aquí Para arriba Son unos super animalones No 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 trates de comparar Tus palomas Porque no ganaron No Comparalas porque lograron Hacer El objetivo Lograron llegar Llegar Entre las primeras Así es como califica Tus palomas Utilizando esto Aquí No las califiques Si la carrera es muy dura Miren Aquí tenemos Tenemos Velocidades más o menos No tan tan diferentes Son más o menos Pero podríamos buscar Velocidades Quizá más diferentes Donde Quizá haya un poquito De diferencia No Aquí no están No No tengo Velocidades muy diferentes Casi todas son iguales Si Casi todas son iguales Pero Si la Si la Si la carrera se pone muy dura A ver Aquí Como esta A ver Vamos a ver Este tuvo una carrera Más o menos 1,376 Y 1,300 El mismo paloma El segundo paloma Ahí llegué yo también 1,378 Yo más o menos No estuvo tan dura esta carrera Todos están más o menos parejos Pero miren Estas son palomas Que están aquí Palomonones Buenos animales Entonces No No porque tu paloma No No llega bien Ganando Ganando La vas a decir Que no sirve O que está mal No Tus palomitas Que logran hacer Llegan de una carrera Muy difícil Muy caliente Con vientos en contra Con climas horribles Y llega Está llegando Entre las primeras Está llegando Con esas Esas compararlas Y tratar de compararlas Con las que están A tu alrededor Yo comparo mis palomas Con las que están aquí No puedo Por diráse no puedo Compararlas con las de ellos No puedo compararlas Con las de ellos Y a veces Es muy Pero muy difícil Que puedas ganarles A ellos Y a ellos En carreras cortas Porque Pues obviamente Sus palomas Volan lo más rápido Llegan aquí Pero ya descansaron Y las tuyas Tienen que seguir Volando lo mismo Que ellos Y tienen que seguir Pedaleándole más tiempo Otra hora O más de una hora Como los amigos de Virginia Que están hasta Por acá arriba Tengo amigos Que están hasta acá arriba En Virginia ¿Se imaginan? Ellos Cuando sus palomas ganan Wow Qué méndigos animalones Pero animalones Casi tienen 100 millas Más que yo Ellos Y son unos Animalonones Que tienen Esos señores Entonces Evalúa tus palomas Con las que están cerca de ti Para que Tengas una idea De qué tipo de animalitos Tienes No con ellos Ya cuando la carrera Cuando la carrera Aquí el vicio Ya cuando la carrera Empieza a subir A subir Y empieza a vender Aquí es donde ya Más o menos Se acomoda la cosa Porque estos animalitos Quizás sean muy rápidos Pero los tuyos Tienen más resistencia Entonces A veces ellos Esos animalitos Truenan Porque son veloces Y los tuyos Todavía resisten Y aquí Ya cuando Cuando las distancias Son más largas Es cuando mis palomas Empiezan a entrar mejor Siempre Las primeras carreras Es muy 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 difícil ganarlas Muy Al menos que traigan Viento Viento de cola Más o menos Pero si es una cara normal O con viento en contra Es imposible Ganarle a estos amigos Por eso les digo No comparar Sus palomas Y esto es todo Es aquí Aquí está así Les digo Yo Vuelo acá Y acá Miren Así Eso así Una parvada Vuela para acá Otra vuela para acá Y yo solito Ahí en medio Solito Y ese Ese es mi Mi problema Por eso es que Tengo que entrenar Yo hasta acá abajo Tengo que entrenar Y enseñar las palomas A soltar solas 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 Ojalá les sirva Este video Y más o menos A mí me costó Trabajo entenderlo A mí un señor Un americano Me enseñó Él me dijo Narciso Tú debes tener en cuenta Que va a ser imposible Que ganes Porque tú estás solito Antes yo volaba aquí Así Con esto Era este club Y este club acá Así Y yo solito también allá ¿Verdad? Estos eran así Estas clubs así Un club acá Y Maunerri Y Tar Heels Y volaba Ashboro Y Grisboro Y yo solito en Burlington Entonces él me dijo Narciso Fue mi primer año Me dijo Narciso Tienes que tener conciencia De que va a ser muy 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 difícil Que tú puedas ganar una carrera Pero Pero dijo Si tú entrenas Tú entrenas Por lo menos Mínimo Hasta El Erby Hasta aquí Si tú Trenas tus palomas Hasta El Erby Y no enseñes Que nunca entren a Ashboro Quizás tengas oportunidad Y sí Así fue Si ven Este fue Este fue el primer año Que Ya les enseñé esa carrera Pero fue el primer año Que volé Fue mi primer Primer año Que volé Y con esos consejos De ese señor Se llamaba Harry Sampo Un señoronón Miren Primera Primera vez volando En Estados Unidos Y quedé en el décimo lugar Entrando en el 10% ¿Cuántas palomitas metimos? Si ven Pero Gracias a esos consejos De ese señor Que me enseñó Y logré hacerlo Miren Aquí En la carrera B También le logramos meter algo También logramos meter palomas Si ven En la segunda carrera Siguí entrenando De la misma manera Y aunque ellos me dijeron Que iba a ser imposible O muy difícil Miren Lo logramos Logramos obtener Y meter varias palomitas Juntas O sea que Que si Si se Si se logra Por eso Es que comparto esto Miren Nuevamente en la B También les metimos palomitas Con gente que vuela Por años Por años Gente anciana Gente adulta Con mucha experiencia Y aún así Nos los echamos al dato Pero Pero porque Utilizamos esto Esto El mapa Hicimos nuestras líneas Cuando Yo me cambié de club Si les dije Un video anterior Hace muchos años O mucho tiempo Yo cambié A este club De acá Y A mi me ayudaba Un amigo A entrenar Pero que paso El Llevaba sus palomas Para acá Hacia acá Por aquí Y las Le entrenaba Todos los entrenaba Por aquí Todo entrenaba Por aquí Todo entrenaba Por aquí Entonces mis palomas Cuando nos Hacían Desde por acá Lo que Hacían mis palomas Eran Venirse primero Para acá Todas Y después Para la casa Llegaban Pero llegaban Súper tarde Porque daban una Curvota Se venían así Todo primero Para acá Como las habíamos Entrenado Y luego para acá Porque mi amigo Se las llevaba Siempre para acá Y así aprendieron A volar Volaban para acá Y para allá Toda la parvada Venía Y ellos se venían Con toda la parvada Y después se despegaban Y yo siempre Llegaba tarde Entonces Igual aprendí Hace una línea Y sobre tu línea Sobre tu línea Nada más Nada más Aquí está mi línea Aquí Sobre esa Vuela 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 Puedes menearte Un poquito Puedes menearte Un poquito Pero sobre tu línea Siempre tu línea Para que tus palomas Acostumbren A esta línea Y ellas van a llegar Derechizas como lo he hecho Y gracias a Dios Lo hemos logrado Hemos logrado Hemos ganado Muchas carreras Gracias a Dios Muchas carreras Les digo no Para presumirles Pero miren Tenemos diplomas De primeros Segundos Terceros Y primeros lugares En velocidad Primeros lugares Segundos Terceros lugares En Champions Love Y cosas así Miren En primer lugar Ahí hay una Y así Muchas carreras Pero me ha costado Aprendiendo Aprendiendo Ojalá Y estos videos Les ayuden Y no lo revuelvan más Pero así Usen su mapa Y ojalá Ojalá Que funcione Ok amigos Dios les bendiga Muchote Y nos vemos Prontote Y no lo revuelvan más Y no lo revuelvan más